Viene de San Luis, la vikinga, Luz Córdoba Registró ayer en el pesaje oficial 56 Haciendo su primer caminata como boxeadora profesional Al ring del central argentino En un momento que será inolvidable en su vida, en su carrera Como boxeadora rentada Para esta chica nacida en San Luis En la República Argentina para toda Latinoamérica Por la pantalla de This is for Fight Esta es Luz Córdoba Esto es... Se va a ubicar en el rincón rojo También debutante como Luz Córdoba De esta ciudad de Río Cuarto La Chiva, Balma Alarín Si esto es un delito No me importa que me encierren Lo que tengo de buena Lo tengo de mala No más bad bitch Estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto Si no juro que se lo apretaban Es que concentrada Estoy enfocada Con la mente limpia Con las cosas claras Porque hacemos un amor Piden cosas raras Y no se conoce A medida de nada El siguiente combate de la noche Está previsto a cuatro rounds Será árbitro el señor Christopher Bonsignori Jurado compuesto por los señores Raúl Arrasala Argentino García Y José Sánchez Rosado Fiscaliza Federación Cordobesa de Box Serán cuatro rounds Y estas las protagonistas del combate En el rincón azul Con un peso de 56 kilogramos 5'6 De San Luis La vikinga Luz Córdoba Y en el rincón rojo Con un peso de 54 kilos 200 5'4 200 De esta ciudad De Río Cuarto Córdoba Dalma La Chiva Alariz Dalma Dalma Ananiz Luz Córdoba Primera pelea Para ambas En el campo rentado Categoría Pluma De negro Dalma Ananiz De la ciudad de Río Cuarto La Chiva Debutante 54 kilos 200 Luz Córdoba Del negro Y rojo El Saso En el rincón De Alaniz Así es Ahí está el papá Del Junior Saso En la esquina De Dalma Alaniz Dalma Cecilia Alaniz Ledesma Es su nombre Completo Pelea entre debutantes Gastón Si Que se enfrentaron Dos veces Como amateur De ellas Una victoria Para cada lado Así que la definitiva En el ámbito Profesional Gran dato Nos hace Ya se conoce Ya se conoce Exactamente Va a sonar la campana Christopher Bon Signore El árbitro Del combate Pelean a cuatro Arranca la pelea Entre Dalma Alaniz Y Luz Córdoba Zurda contra diestra En los primeros movimientos Alaniz Es zurda Córdoba de guardia Diestra Moviendo la cintura Luz Córdoba Caminando el ring Tratando de no ser Un blanco fijo Tira arriba Con la izquierda Alaniz Llega bien ahora Con esa izquierda Buena izquierda Por dentro Y buenos movimientos Interesante Está con un poco Más de precisión Aunque también Está llegando Córdoba Parece más serena Alaniz Gastando menos energía Haciendo más económica En sus movimientos Pero la pelea Todavía no desperta Toca arriba Alaniz Van las dos adelante Atención la cabeza Para ambas peleadoras El respiqueteo Con mano izquierda Por parte De Alaniz Recordamos que son peleas De dos minutos Por uno de descanso Y ahora que ver Cómo administra Las energías Y también el nerviosismo Para el debut profesional De estas buenas boxeadoras Que como bien lo decíamos Ya se conocen Arriba tirando con todo Alaniz Responde Córdoba Trabajando de contragolpe La boxeadora De la provincia De San Luis Buen caminar de ring Para Alaniz La cordobesa Algo fuera de distancia Cuando lanza La derecha En punta Tira a Córdoba Ahora Van las dos Con todo arriba Atención Ojos bien abiertos 10 segundos finales Se cierra la primera vuelta Como profesional de ambas Tira a Rueda a Córdoba Buena La derecha Con parte de Córdoba Vuelta cerrada Más allá de que cerró El asalto Córdoba En el global del asalto Me parece que La local terminó siendo Un poquito más Língo Mucho más Quedó Con el detalle La buena guardia Está bien posicionada Sur el rey Es cierto Cada vez se lanza en el aire Pero también Lora Que no la caliente Entonces En el detalle Quedó Una laris Insige Una vuelta Bien Bien Cerrada Que los jueces Pueden haberse lo dado A cualquiera de las Las dos ¿Qué le pareció Tu primera vuelta? Me pareció Un buen primer asalto De Alaniz Tratando de llevar Un poco las riendas De la pelea Obviamente Es un primer round Donde Se sacan los nervios De este dúo Como profesional De empezar a sentarse En la lona Con guantes distintos Obviamente Sin la protección Pero bueno Un primer round Donde todavía Nos queda a gusto A poco ¡Adiós! Campan Segundo asalto Peléganos 4 10-9 la tarjeta De Andrés Mune Y 10-9 también De Gastón Jerquet En esta noche De boxeo Aquí en el central Argentino En Río Cuarto En la provincia De Córdoba República Argentina Transmisión Internacional De Deesport Fight La combinación arriba Por parte de Luz Córdoba Es un poco más veloz Alaniz Que combina bien Son más previsibles Los movimientos De Luz Córdoba El público Que empieza a aumentar A la cordonesa Se siente cómoda Y la regla Llega bien con izquierda El ascendente también Llega bien con profundidad Las dos Bien la izquierda Por parte de Alaniz Que hasta parece físicamente Más pesada Más grande Andrés Sí Y sobre todo Tiene un mejor aprendizaje técnico Retrocede bien Cuando lanza La izquierda Encuentra siempre En hueco El flanco Córdoba me parece Que tiene que apretar Un poquito más Y esta noche Quiere llevarse la victoria Arriba tocando Alaniz Llega Córdoba también Con golpes abiertos Bien arriba A la izquierda Por parte De la boxeadora Nacida de San Luis La toca otra vez Con izquierda Buena reacción Por parte de Luis Córdoba El movimiento de cintura Por parte de Alaniz Quizás te haga una pregunta Difícil de responder ¿Es olvidatoria La coquilla En el boxeo femenino? La coquilla Sin el protector De las lolas De mamas No Bueno Arriba Da la sensación Como que no Tuviera coquilla Alaniz Pero me parece Que estoy confiniendo yo 10 para Alaniz 9 para Córdoba En este segundo asalto Me parece que ahora sí Alaniz Pudo estrechar Un poquito más La ventaja A su favor Córdoba lanzó Se quemó en el aire Se quemó en el aire Es cierto que cuando llega Parecería que Córdoba Lo que lanza Lleva a él De más de potencia Pero le falta destino Le falta aterrizar Sobre la humanidad Ahí vemos en la reiteración De imágenes Como muchos de los que tiró Córdoba Se esfumó en el aire O en el lugar 10-9 A favor de Alaniz En este segundo asalto Bastón ¿Cómo está el tubo? También 10-9 A favor de Alaniz 20-18 Mi tarjeta La veo bien Alaniz Mucho mejor Desde lo físico Pero me da la sensación De que le falta Quizás tirar un poco más En cantidad Algo que nos puedas aportar De Alaniz Sí Le dicen a Chiva Estudia todo de filosofía Entrena en el centro once Junto a Junio Gonzalo Le dicen Chiva Porque dicen que dentro del ring Se transforma Más allá de la carrera De filosofía Que estudia Por supuesto Tercero asalto 20-18 La tarjeta A favor de Alaniz Salió bien Córdoba Ahora A trabajar Van cara a cara A cara descubierta Responde Alaniz Correa buscando Toca bien Con la izquierda Córdoba Atención La combinación De Córdoba Que lleva a destino Para eso Tener manos más pesadas Muy plantada Alaniz Ahora Se puso a cambiar Pero me parece Que no le conviene Sí Y Córdoba entendió Esto que decíamos Y le exigíamos De apretar el acelerador Lo está haciendo Y llegó Con una buena derecha Ese es el camino Si quiere llevarse Un buen resultado De esta noche Atención Que está desbordando Córdoba Mete Alaniz Pero es más potente La boxeora Salmice Góminada por la derecha Atención Sigue intercambiando golpes En vez de caminar Al rin Quizás Sí Le falta tirar más cantidad Como lo decíamos Alaniz Porque si no Córdoba se la lleva apuesta Tiene más potencia Y ahí saca ventaja Y ahí saca ventaja Buen trabajo De la boxeora De San Luis Luz Córdoba En este pasaje De combate Responde Alaniz Tira abajo Córdoba Responde Alaniz Mete a la izquierda Córdoba Buscando oxígeno Luz Córdoba ¿No? Sí 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 Córdoba Tiene más herramientas físicas Alaniz Tiene más recursos técnicos Y ahí están La moneda Va cayendo Según el momento De un lado Y otro Toca con el jab De derecha Alaniz Mete bien Córdoba Al 1-2 Responde Alaniz Llegan bien las dos ahora Buena combinación Por parte De la boxeora De Río Cuarto El ascendente Cortito Con la derecha Mete a Córdoba Que va todo con nada Mete a Córdoba arriba Busca abajo Alaniz Es muy buena la pelea De las debutantes Otra vez la izquierda El avance De Luz Córdoba Responde Alaniz A cara Descubierta Campana Final del tercero Se dieron El punto Apareció La pelea Que estábamos esperando 10 para Córdoba 9 para Alaniz En esta tercera vuelta Apareció Córdoba Y respondió Alaniz No le rehuyó Al intercambio franco De artillería pesada Se prendió Se enganchó Más allá De que no sea lo ideal Para su estilo bocístico Lo suyo es la ciencia No es la determinación Como si es Lo de Córdoba Y sin embargo En esta tercera vuelta Se prendió Creo yo que terminó Cediendo Esta tercera vuelta Justamente Pero Veremos cómo la tienen A los jueces Le ves una pelea Gastón Me parece bastante Bastante de apreciación Y estamos en Río Cuarto Si porque aparte El último round Que acabamos de vivir Lo terminó Me parece un poco mejor Alaniz Pero no creo Que le alcance Para quedarse con el round Yo también la vi 10-9 a favor de Córdoba 20-28 a favor de Alaniz Pero en estos rounds De apreciación La localidad puede llegar A jugar un papel importante Entramos Entramos al cuarto Último round De pelea Entre Dalba Alaniz Y Luz Córdoba Que salió con todo Córdoba Tremendo arriba Atención Que Alaniz Se quedaba plantada En el centro Vete con todo Córdoba Sabiendo que está Bajo en las tarjetas Responde Alaniz Ahora Tira fondo Córdoba Todos los envíos Son a todo O nada La derecha Es potente De Córdoba Que llega a destino Hay sangre En las fosas nasales De Alaniz Atención Que llegó Córdoba La ha lastimado Responde Alaniz Ahora Hace mucho más daño Los golpes de Córdoba Andrés Si, si Es mucho más potente Lo decíamos Desde el comienzo Se notaba Que tenían más peso Sus golpes Solo que no los lanzaban Ahora los está tirando Y Alaniz Está respondiendo Arriba Córdoba Hace cintura Alaniz Y el surdazo Al medio del pecho Avanza Alaniz Tirando golpes Retrocede Córdoba También castigando Mucha sangre Buena Buen movimiento De cintura Por parte de Alaniz Ahora se prende En el cambio de golpes Arriba Bien izquierda Alaniz Que da fuera De distancia Córdoba Arriba con todo El movimiento del torso De Alaniz Defensivamente Un poco más ordenada Ahora Arriba a la derecha Por parte de Luis Córdoba Se queda Fuera de distancia La boxadora San Luis Castiga Alaniz Con el ascendente Es muy bueno El movimiento de cintura Alaniz Sí Me parece que En esos detalles Es donde hablamos Que técnicamente Alaniz parece un poco superior Ante la potencia De Córdoba Que vamos a ver Si le alcanza Bailotea Córdoba Tira a la derecha Últimos 10 segundos Se juegan al resto Quiere terminar mejor Alaniz Responde Córdoba Se castigan con todo Va a sonar la campana Final Final de la pelea Se da un abrazo Emocionante Entre las dos Dos chicas que se conocen Tarjeta final Y comentario De Andrés Mura 10 para Alaniz 9 para Córdoba Lo había arrancado mejor Córdoba Duró 20 segundos Ese vendaval O 30 Y todo lo demás Fue de Alaniz Cuando tuvo que boxear En los primeros dos asaltos Boxeó Y cuando debió pelear Peleó Me parece que Termina siendo lo justo Lo suficiente Como para poder Llevarse la victoria Cuando Córdoba La invitó Al intercambio De golpes francos Potentes Aún en inferioridad De condiciones Aceptó el desafío Y sobre todo Tuvo más reservas aeróbicas Tuvo más aire Córdoba se vació Fueron esos primeros segundos Y después Entiendo que se quedó Sin energías Y me parece Por eso va a terminar Llevándose hoy una derrota Tu comentario Y tu tarjeta final Gastón Yo la tengo empatada 38 iguales Más allá de que Creo yo Que Alaniz En el último round Pudo haber sacado Ciertas diferencias Le doy 10-9 A Córdoba En el último asalto También pensando En el global De la pelea Me cuesta encontrar Una opción Superior a la otra Por eso creo que El empate en 38 Le termina de dar Un sello final A esta pelea Hay que tener en cuenta Como bien lo mencionamos Y no nos podemos No podemos Mirar para otro lado La localía ¿No? Que presenta obviamente Dalma, La Chiva Alaniz Que puede ser Que incline la balanza Para su lado A la campeona provincial En la categoría 57 kilogramos Tuvimos una gran pelea Entre dos debutantes Dos boxeadoras Que empiezan a hacer Sus primeras armas En el boxeo rentado La mesa de control Está sumando Las tarjetas Tenemos por un lado Un 39-37 Para Alaniz La tarjeta De Andrés Mune Y tenemos Un 38-38 La tarjeta De Gastón Perque En primer plano A Luz Córdoba Y a su rincón Y está sobre el ring Sergio Tata Que es quien tiene El fallo oficial De los señores jueces Adelante Sergio Fallo oficial De los señores jueces Esta es Una decisión Unánime Tarjeta del señor Arrasala 39-37 Tarjeta del señor García 39-37 Tarjeta del señor Sánchez Rosado 39-37 Todas favorables A la ganadora Por puntos Esta decisión unánime De Río Cuarto La chiva Dalma Alaniz Ganó Dalma Alaniz Por puntos En cuatro ramos Decisión unánime Y los jueces Tarjetas Gran victoria En el comienzo De su carrera Para Dalma Ante los Córdobas Una boxeadora Que ya conocía Marjola Tarjeta del señor